En la intrusa, descubrimiento. Ese caserón inmenso de menos con que era de suyo, señorita. Por lo que esta noche, todo cambiará. Ya se acabó la muchacha callejera, a la que todos se insultaban y especiaban. El enfrentamiento será inevitable. ¿Qué haces en mi casa? Está inmediatamente de aquí. No, Raquel. Porque lo que hay aquí y esta casa, no se me permite. La intrusa, esta noche en sus últimas semanas a las 10 de 6, entro.